Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy la doctora Jessica Ortiz Moreno y les doy la bienvenida a su programa médico de cabecera. Ya sabe que este es un espacio dedicado al cuidado de tu salud. Se transmite por MVM Televisión en el canal 152 de Easy, pero también puedes hacerlo en el canal 152 de Easy, pero también puedes vernos en internet en www.mbmtelevisión.com. Estamos transmitiendo en vivo, así que puedes enviarnos mensajes de texto o hablar directamente al estudio, puedes enviarnos un mensaje al 951-237-1003 o comunicarte al 205-6300, ya que podemos meter en el momento de la transmisión del programa las preguntas que tú desees y se podrán contestar en vivo. También les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en MVM Televisión Oaxaca y en nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno. También tenemos Twitter, estamos en arroba MVM Televisión y arroba DRA Jessica Ortiz. Nos vamos entonces a la consulta del día. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Amador Ramírez Reséndiz. Él es cirujano, oncólogo, pediatra, posgraduado del Instituto Nacional de Pediatría. Así que los invitamos para que nos aclare todos esos mitos, todas esas dudas que hay acerca de la criptorquidia, que más adelante vamos a ver qué cosa es, y de la circuncisión, cuándo es realmente necesaria y cuándo no. Así que muchas gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación al programa. Es un placer, mucho gusto, doctora Jessica, a la audiencia en general, ya que estos temas son de gran importancia para el manejo de los pacientes pediátricos. Claro. Bueno, tal vez muchos en casita no están familiarizados con el término criptorquidia. Antes de empezar, ¿podrías decirnos qué cosa es la criptorquidia? Sí, la criptorquidia, normalmente el testículo en el embrión se forma en el abdomen superior y tiene un descenso intraabdominal, pasa por el canal inguinal y posteriormente llega a lo que son las bolsas escrotales. La criptorquidia se define como una anomalía cuando los testículos o uno o ambos testículos no se encuentran en sus bolsas escrotales. Y estos van a tener repercusiones severas si no se atienden en forma adecuada. Claro, entonces digamos que el testículo no llega a estar presente en el escroto. Exacto, no llega en su sitio, en el escroto, que es el sitio habitual, es el sitio donde normalmente se debe tener un buen desarrollo ya que la temperatura a nivel del escroto se maneja entre 34 y 35 grados y la temperatura del cuerpo es 37 grados. Ya está bien definido que un testículo fuera de esa temperatura tiene tendencia a tener una atrofia testicular, a morirse el testículo. Es ahí por lo cual tendríamos complicaciones. ¿Qué es lo que puede pasar si no se detecta entonces? Si no se detecta a tiempo va a tener dos complicaciones importantes. Una es las secuelas oncológicas. Ya está bien demostrado que los pacientes que tienen algún tipo de criptorquidia, ya sea de forma unilateral o bilateral, tienen 10 veces más riesgo que la población general de presentar cáncer testicular en la edad adulta. Y la otra secuela importante es la infertilidad. Los pacientes que presentan criptorquidia cuando es unilateral en la edad adulta está asociada hasta un 35% con infertilidad y cuando es bilateral la criptorquidia en los niños se asocia hasta un 75% en la edad adulta. Ok. ¿Y es muy frecuente este padecimiento? Este padecimiento es frecuente. En los recién nacidos masculinos se presenta hasta un 4% de la población en los niños y esto va a ir aumentando la incidencia dependiendo a la edad gestacional del paciente. A menor edad gestacional más riesgo de criptorquidia o más incidencia de criptorquidia se reporta que los niños prematuros que nacen antes de término tienen una incidencia hasta de un 30-35%. Ok. Entonces sería un factor de riesgo para poderlo padecer. Exacto. La prematurez o los niños que nacen antes de tiempo es un factor de riesgo que se presenta para presentar criptorquidia. Entonces, ¿qué debemos hacer si en casa, incluso a veces la misma mamá al revisar a su bebé, qué debemos hacer si detectan que falta alguno o ambos testículos en la bolsa escrotal? Esto es importante porque estamos jugando contra el tiempo. Es importante que el médico de primer contacto, ya sea el pediatra o el médico general que atiende el parto, en ese momento se debe hacer la evaluación en forma integral y dentro de la evaluación o la exploración es importante detectar si uno o ambos testículos están en las bolsas escrotales. Si no se encuentra, hay algunos pacientes que todavía hasta los seis meses puede haber un descenso espontáneo sin ninguna intervención, sin ningún manejo y se debe dar una evaluación o un seguimiento cada dos o tres meses hasta llegar a los seis meses. Si a los seis meses no se ha realizado el descenso en forma espontánea, es el momento en que se debe de enviar con el cirujano pediatra. Ok. Aparte del hecho de ser prematuros, ¿hay alguna otra condición que haga más susceptibles a los bebés de padecer criptorquídea? Sí, hay factores predisponentes. No están asociados en forma directa, pero se ha demostrado que estos factores, hay factores paternos y maternos que se asocian a más riesgos de criptorquídea. Dentro de los factores maternos tenemos a las mujeres que durante el embarazo ingirieron bebidas alcohólicas o son fumadoras, tienen más riesgos sus hijos, tres veces más riesgos de padecer criptorquídea que la población general. Y otros factores maternos es pacientes que tuvieron algún problema ginecológico como son miomas, fibromas o quistes de ovario, tienen también tres veces más riesgos sus hijos de padecer una criptorquídea que la población general. Los factores paternos, también se ha demostrado que los papás que tienen criptorquídea o que tuvieron criptorquídea, tuvieron algún problema de hidrocele, varicocele, hernias inguinales o incluso hipospadias, tienen tres a cuatro veces más riesgos sus hijos que la población general de padecer este problema. Entonces, si ya se ha detectado alguna de estas anomalías en alguno de los padres, pues sería conveniente insistir en una revisión y sobre todo acudir inmediatamente con su médico, ya sea su pediatra o su médico de primer contacto. Y en este caso sería el pediatra para empezar una evaluación. Es importante ver si tiene anomalías asociadas con la criptorquídea. ¿Por qué? ¿Con qué se puede asociar? La criptorquídea se puede asociar con hipospadias. La hipospadias es una alteración del meato urinario, normalmente el orificio para hacer pipí debe estar anterior y distal al glande. Hay algunas alteraciones donde no llega a esa situación y puede presentarse en lo que es el pene o en el escroto y eso se llama hipospadias peniana o hipospadias perineal o escrotal. Estos pacientes generalmente cuando se encuentra asociado una criptorquídea bilateral con hipospadias, es importante que debe de ser evaluado no solo por el cirujano, antes debe ser evaluado por el endocrinólogo pediatra y por un médico genetista porque estos pacientes son considerados que tienen una alteración de la diferenciación sexual y antes de dar un tratamiento definitivo para la hipospadia se tiene que determinar el sexo por medio de un cariotipo. Hay otras asociaciones que también se pueden presentar con la criptorquídea como son alteraciones de la pared abdominal, son pacientes que nacen con algún defecto de la pared abdominal como es una gastrosquisis o una onfalocele y los pacientes con alteraciones de tubo neural, los pacientes con hidrocefalia congénita, los pacientes que tienen mielomeningoceles, encefaloceles, tienen más riesgo de presentar criptorquídea. ¿Cuál es la onfalocele y la gastrosquisis para que se denuncien en casa? La onfalocele y la gastrosquisis son defectos de la pared abdominal donde no se formó una porción de la pared abdominal y hay una exposición de las vísceras intestinales, ya sea intestino delgado, grueso, vaso, hígado y la diferencia entre una gastrosquisis es que no hay una capa que lo recubre y en el onfalocele sí hay un recubrimiento de estas estructuras a pesar de que hay un defecto en la pared abdominal. Digamos que no está cerrada la pared y están por fuera las vísceras. Están afuera de la pared. Ok, y eso también es lo que se puede asociar con alguna alteración en el descenso testicular. Exacto. Muy bien, pues es muy interesante este tema para que lo consideren en casa porque como bien lo menciona el doctor Amador, estamos en contra del tiempo. Entonces la detección temprana nos puede dar el pronóstico sobre todo de la fertilidad del niño y en un futuro si ese testículo no se remueve de una posición anómala predispone a que se pueda malignizar, que ese testículo fuera del abdomen se puede volver un tumorcito y pues de todos modos ya aparte de pensar en la fertilidad, pues pensar en que pueda volverse algún cáncer testicular, como bien comentó el doctor, ¿10% más de riesgo? Sí, 10 veces más el riesgo que la población general. No, pues es bastante considerable. Así que nos vamos a ir a un corte comercial, mándenos por favor sus dudas a través de redes sociales o puede hablar directamente al estudio, mandarnos un mensaje de texto para que se resuelvan de una vez con el doctor Amador Ramírez Reséndiz. Regresamos a este siguiente bloque, vamos a continuar hablando de criptorquidia, así que no se despeguen de su programa Médico de Comisera. Vamos a un corte comercial. ¡Gracias!